Mi nombre es Maximiliano Martínez Vélez, tengo 29 años, mi consumo empezó a los 14 años. Empecé con consumo de pasta base, luego seguí con cocaína, LSD, distintas sustancias. Fueron muchos años de consumo y me fui dando cuenta que la droga me estaba haciendo perder muchas cosas. Estaba perdiendo a mi familia, estaba perdiendo trabajo y realmente me propuso un cambio para mí. Lo sentía que necesitaba ayuda, busqué la ayuda. Hay que querer, hay que tener ganas. Creo que Manantiales ayuda mucho, hay psicólogos que te ayudan, hay grupales. Este centro te reeduca, te reinserta la sociedad. Creo que se puede, que se puede. Gracias. 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 Gracias.